La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanas y hermanas, estamos en esta solemnidad del Cuerpo y Sangre de Cristo, Corpus Christi. Hoy celebramos esta bella solemnidad después de haber celebrado Pentecostés, bueno, antes de la Pascua, Pentecostés. Después hemos celebrado Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote. Hemos celebrado la Santísima Trinidad, el domingo recién pasado. Y hoy celebramos el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Nos falta el viernes próximo, el Sagrado Corazón de Jesús, después el Inmaculado Corazón de María. Y ahí terminaríamos con estas bellas fiestas y solemnidades que siguen después de Pentecostés. Así que hoy nos alegramos porque es lo que le da sentido a nuestra existencia. El Cuerpo y la Sangre de Cristo que nos alimenta, que nos fortalece, que es el viático para la vida eterna. Hermoso saber que podemos recibir a Jesús en la Eucaristía. Que Jesucristo entra en nuestras vidas. El alimento que tomamos, el desayuno, el almuerzo, la cena, lo comemos, hace su proceso normal en nuestro cuerpo, pero después es desechado lo que no se necesita. En el caso del alimento que es Cristo Jesús, es un alimento que se aprovecha para la vida eterna. Sobre todo que nos nutre el alma, que nos nutre el corazón. Por eso es de alegría, por eso es momento para llenarnos de gozo, saber que recibimos a Jesús y que Él se hace uno con nosotros. Muy bien, vamos a hacer la oración en el Espíritu Santo. Recuerden que no podemos iniciar nuestro ejercicio sin antes habernos consagrado en las manos del Espíritu Santo. Luego haremos las preguntas al texto. Hagamos la oración. Hoy Señor, venimos ante tu presencia, venimos a pedirte que abras nuestra mente, Espíritu Santo, para comprender esta palabra. Abre nuestros labios para comunicarla, pero sobre todo nuestros corazones para vivirla. Hoy Espíritu Santo, venimos ante tu presencia, sabiendo que tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, que nos concedes las gracias que tanto necesitamos. En tu mano quedamos, Espíritu Santo, danos hambre, acepta la palabra, para comprender tu amor, para comprender este ejercicio que vamos a revisar, y sobre todo para consagrarnos siempre a ti. En tu mano quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y queridos hermanos, es el Chayalora, si vamos a acercarnos al texto con las preguntas que usted ya sabe que hacemos. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice a mí el texto? ¿Qué me hace decir a mí el texto? ¿Y hacia dónde me lleva el texto? Hagamos el ejercicio. Bien, queridos hermanos, vamos ahora, después de haber hecho la oración al Espíritu Santo, vamos a ponernos en las manos de la palabra de Dios. Recuerden, Biblia en mano, para que juntos hagamos este ejercicio, debemos hacerlo juntos, no se contente solo con escuchar, como dice la Escritura, sino que es de acercarnos al texto, para descubrir la voluntad de Dios. ¿Qué me dice a mí? ¿Qué te dice a ti el texto? Porque obviamente algunas cosas que me dicen a mí, posiblemente no es lo mismo para ti. Quizás estás pasando un momento difícil, un momento diferente a lo que yo puedo estar viviendo, y por lo tanto la interpretación que yo puedo estar haciendo ahora, pues me dice unos elementos, y yo los comparto con ustedes, pero quizás muy diferente, muy diferente lo que te pueda decir a ti la palabra. Así que por eso necesitamos acercarnos a ella, descubrir la voluntad de Dios. Esto es lo bonito del ejercicio, recuerden que aquí hacemos unos puntos claves para el texto, pero lo importante que es la oración, ¿qué te dice a ti el texto? Para luego decirle nosotros al Señor a través de la oración. Muy bien, vamos a tomar el texto, está tomado del evangelista San Juan, en el capítulo 6, versículos de 51 al 58. Ahí está el evangelio para este domingo de la solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo, por Corpus Christi, Evangelio según San Juan, repito, capítulo 6, versículos del 51 al 58. Búsquelo por favor en su Biblia para que juntos hagamos este ejercicio, para que nos acerquemos a la palabra, para que descubramos la voluntad de Dios. ¿Qué te dice a ti? ¿Qué me dice a mí el texto? Ya le dije una cosa es lo que me puede decir a mí, o muy diferente lo que te puede decir a ti, pero podemos tomarlo todo en común. Muy bien, miren el texto para que lo leamos juntos, recuerden, no nos contentemos solo con escuchar, recuerden, recuérdenlo, Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 51 al 58. Hoy sí creo que lo tienen, hagamos juntos este ejercicio. Ojalá que ustedes no me estén dejando quedar como locos, yo hablando que ustedes tienen el texto y a ustedes les va a importar. No, no, hagámoslo juntos. Yo sé que mucha gente me encuentra y me dice, Padre, yo veo la lectura divina, Padre, yo hago la meditación con usted. Bueno, pero que no solamente sea escuchar, sino también, junto conmigo, leamos el texto. Así vamos enriqueciendo nuestra vida espiritual. ¿Estamos? Bueno, proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Entonces, los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, yo les aseguro, Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre me ha enviado, posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, hemos ya leído el texto. Precioso pasaje del evangelista San Juan. Recuerden que estamos en el ciclo A, y es el evangelista Mateo el que nos está acompañando, pero estas solemnidades tienen como referente a San Juan. Es el que nos va guiando en esta meditación, tanto el domingo recién pasado, que meditábamos la Santísima Trinidad, como ahora que nos encontramos con este pasaje de San Juan igual en el capítulo 6. El discurso del pan de vida es un pasaje hermosísimo, que da origen o viene, si queremos ponerlo en contexto, de la multiplicación de los panes. Jesús queda de comer a la gente, esta gente lo anda buscando para proclamarlo rey, claro. Al tener este rey que multiplica el pan, nunca vamos a aguantar hambre, por lo tanto, tengámoslo aquí como rey. Lo querían retener. Jesús se fue, se alejó, los discípulos se fueron a la barca, Jesús camina sobre las aguas, y luego se da todo el discurso, que lo van a buscar, y empiezan a ese diálogo con Jesús, y el texto es hermosísimo, que lo meditamos en la Pascua, donde había una multitud que se alimentó de esa multiplicación de los panes, y esa multitud se va reduciendo hasta quedar solamente con los doce apóstoles. Y Jesús le va a preguntar a los apóstoles, ¿Ustedes también quieren irse? Y él le responde Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Solamente en ti podemos encontrar palabras de vida. Es bello pasaje, todo el capítulo 6 de San Juan. Esto es un desarrollo, y en ese desarrollo habla de él como pan de vida. Ustedes andan buscando un alimento que se acaba, yo le doy el pan de la vida. Por eso entonces dice, el que en aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan, ojo, vivirá para siempre, tendrá vida eterna. Cuando en la Biblia habla de la muerte física, habla del dormir. Cuando en la Biblia habla de la muerte, es muerte eterna. Así lo refiere, ¿no? Cuando una persona muerta está durmiendo. Cuando Jesús habla de la muerte, es de la muerte eterna. Y la muerte eterna puede venir por no alimentarnos del cuerpo y de la sangre de Jesús. Por lo tanto, o bien, por no alimentarnos de él, desde luego. Entonces, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan, repito, vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Es mi carne, dice él. No es un pan cualquiera. No es un pan que se puede calucar, que se puede descomponer. No es un pan que se hace solo por hacerlo y por alimentarnos. Ya le decía que las comidas que nosotros hacemos, las meriendas, nos alimentan el estómago, el cuerpo, sacan los nutrientes y después lo demás se desecha. En cuanto a Cristo, no es una tortilla que comemos y nos alimentó ya. No. Es el alimento de la vida. Es el alimento que nos fortalece. Es el alimento que transforma. El alimento que recibimos es de afuera hacia adentro y que nos llena de nutrientes. Nos alimenta la vida. Pero el alimento de Jesús va transformando desde el corazón hacia afuera, aunque lo recibimos de afuera. Pero al entrar a nuestro corazón, va desde adentro del corazón hacia afuera, como una bomba expansiva. Entra, pero al entrar a nuestro cuerpo, se va expandiendo su amor en nuestras vidas. Pues bien, entonces los judíos se pusieron a discutir, dice el texto, cómo puede éste darnos a comer su carne. Ellos no eran carnívoros. Habían algunas tribus que eran carnívoros, en cuanto a que se comían a la gente. Los judíos no, no se comían a la gente. Los judíos eran carnívoros porque comían carne, pero no era que se comían a la gente. Y caníbales, que se comieran a la gente, no nada que ver. Y Jesús le dice, yo les aseguro que no come, el que no come la carne del Hijo del Hombre y no bebe su sangre, no podrá tener vida en ustedes. Podemos tener vida en cuanto a que nos levantamos, nos acostamos, pero no hay vida, no hay vida eterna, a eso se refiere. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Fíjense cómo va Jesús en ese desarrollo hermoso de él como pan de vida. Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. No hay vida. ahí lo que viene es la muerte por la tristeza, por la desesperanza, por el desaliento, por todas las cosas negativas que podemos pensar. Pero, el que come mi carne y bebe mi sangre, miren cómo le cambio ahora, el que sí come mi carne, el que sí bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. La resurrección que el Señor quiere traer a nuestras vidas y que nos da, al alimentarnos de él, nos da vida eterna. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Mejor el alimento es verdadera comida, es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, continúa, permanece en mí y yo en él. Lo que les decía, entra a nuestras vidas y permanece, está en nuestras vidas y nosotros en él. Esa unidad que se da que cada vez que recibimos el cuerpo de Cristo nos hacemos uno con él y él en nosotros. Luego, como el Padre me ha enviado, posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. ¿Queremos de la vida? Ya vamos a ver el segundo punto. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que recordaba el pueblo de Israel, los que están hablando con él, que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Y vuelvo a repetirlo, vivirá para siempre. ¿Queremos eso nosotros? ¿Queremos tener vida para siempre? ¿Queremos tener vida eterna? Ya sabemos cuál es el alimento que nos da esa vida eterna, pero ya vamos a ir al segundo punto de nuestra lectura divina para aplicar el texto a nuestra realidad. Pues bien, como su pasaje de Jesucristo, pan de vida, en este capítulo 6 de San Juan, en esta solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo, del corpus Christi, el alimento de la vida, el que tendrá vida eterna, el que me come, dice Jesús. La humanidad, lamentablemente, no ha comprendido quién es Jesús que produce en nosotros el alimentar modelo. Por eso vamos al segundo punto en esta lectura divina. Bien, queridos hermanos, ya leímos el texto, ya lo hemos comprendido un poco, porque esto es un misterio. Y fíjense bien, he escuchado a un padre en estos días celebrando la Eucaristía que decía que es el misterio de amor que tiene misterios también incluidos. Porque ya en sí la Eucaristía es un misterio de amor. Encontramos a Dios que ya no es pan, que ya no es vino y en el momento de la consagración ese es el cuerpo, se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo con la consagración del sacerdote que ha sido unguida a sus manos el día de su ordenación. Ahí en ese momento no es él, sino Cristo, diciendo esto es mi cuerpo, esta es mi sangre que se nos da como alimento. Pues bien, dice Santo Tomás, fíjense bien, en la oración que es con ello que comienza, recuerden que se le pide a Santo Tomás que se encargue toda la liturgia y tenemos oraciones preciosísimas que nos dejó Santo Tomás. Muy bien, dice él, nos pueden fallar en la vista, dice Santo Tomás, nos puede fallar la vista porque cuando vemos podemos decir no, esto es un pan, esto es una hostia, ¿no? hecha de harina. Nos puede fallar el olfato porque al oler lo decimos sí, es pan. Al probarlo nos puede fallar el gusto porque podríamos decir sí, ciertamente es pan. Nos podría fallar el tacto porque al ponernos el cuerpo de Cristo en la mano podemos ver y darnos cuenta que es pan pero dice San Agustín que no nos, perdón, Santo Tomás, que no nos falle el oído, que no nos falle el oído para escuchar las palabras de Jesús en la vida del sacerdote diciéndonos este es mi cuerpo, esta es mi sangre y al escuchar esas palabras mirarle a él en la Eucaristía oler ese amor de Dios en la fragancia que le decía el domingo pasado y gustar a Dios mismo. Somos los únicos queridos hermanos, somos los únicos que nos alimentamos de Dios. Miren qué privilegio tan más precioso el que tenemos y no lo hemos comprendido. Es un misterio, no hemos comprendido que es a Dios mismo que estamos recibiendo y uno de los santos de la iglesia decía si comprendiéramos que es a Dios mismo que estamos recibiendo en la Eucaristía moriríamos de amor. Dios mismo presente ahí en aquello que fue pan y que ahora es su cuerpo que nos alimenta y entra en nuestras vidas para transformarlo todo de adentro hacia afuera como le decían esa gracia hermosísima. Somos los únicos y lamentablemente mucha gente le da la espalda a este amor tan grande que nos da el Señor y alimentarnos de Él. Es alimentarnos de su cuerpo y de su sangre para tener vida. ¿Cómo rechazar? ¿Cómo te puedes ir? Y esto yo se los he dicho siempre hermanos. ¿Cómo te vas a ir de la iglesia católica? ¿Por qué te enojaste con el sacerdote? ¿Por qué te enojaste con un hermano? ¿Por qué te peleaste con alguna realidad? ¿Por qué estás resentido con Dios? ¿Por qué no te dio lo que estabas pidiéndole? Sabiendo que Dios conoce nuestras necesidades y nos da esa necesidad y nos cubre la necesidad no nuestro querer que muy caprichoso. Y sabiendo todo esto ¿cómo te vas a ir? ¿Cómo te vas a ir de tu fe? Donde aquí tienes los sacramentos donde aquí tienes el cuerpo y la sangre de Cristo que es el alimento de la vida eterna por irte a saltar con coritos no es posible. Perdón pero hay que decirlo así de claro no te puedes ir de tu fe no te puedes ir del banquete eucarístico por ir a saltar con coritos bonitos a otro lugar. Allá no te van a dar el alimento. ¿Le vas a dar la espalda al Señor? ¿Lo vas a hacer? ¿Te vas a ir y no tener el alimento de la vida eterna? ¿Estás pensando en hacer eso? Reflexiona. Reflexiona. Yo sé que muchos me están escuchando que están en familia y posiblemente a algunos me ha pasado que se han ido. Yo te invito hermano si me estás escuchando ahora que reflexiones. ¿Qué reflexiones? Aquí tenemos el alimento de la vida. ¿Cómo vas a darle la espalda al Señor que te quiere alimentar con su cuerpo y con su sangre? Él lo ha dicho bien claro. Este alimento es el que te dará la vida. Si nosotros no nos alimentamos del Señor ¿qué puede estar pasando en nuestras vidas? Si no te alimentas de Jesús ¿cómo vives? ¿Cómo vives? Una persona que no se alimenta está desnutrida. Una persona que no come está desnutrida. No es posible que si estás pasando ahora eso en ti que no te estás acercando a la comunión te vas a desnutrir. Y así una persona desnutrida es fácil que pueda caer. Caer porque está débil. Tú puedes estar pasando por eso también hoy. Posiblemente estás débil. Estás débil en tu vida. Necesitas acercarte al Señor. Necesitamos comulgar recibirle a Él en la comunión. No te puedes dar el placer y eso no es placer de irte y no acumulgar. no puede ser posible que porque no quieras confesarte no te acerques a la comunión. Hay gente que dice Padre que no me he confesado y que esperas que esperas para confesarte que esperas para comulgar estás esperando el último aliento de tu vida para decir tráiganme un sacerdote que quiero la comunión cuando ahora podemos hacerlo cuando ahora podemos tener este gozo cuando ahora podemos disfrutar de esta alegría del Señor porque esperar hasta que llegue en tu vida la muerte para poder acercarte al banquete eucarístico. Muchas veces se enojan con los sacerdotes porque están ahí a la carrera buscando un sacerdote ¿qué? Ando buscando un sacerdote para que me confiese mi familiar porque se está muriendo y quiere la comunión y dice pero ¿por qué no vino antes? Claro que lo vamos a hacer pero ¿por qué no ha venido antes? Entonces si se muere y usted no fue es culpa suya si se condena y hay gente que se lo dice culpa mía pero ¿qué hizo en toda su vida? ¿Cuántos años tiene su familiar? ¿Cuántos años tiene? ¿Y por qué no se acercó antes al sacramento de la comunión? ¿Y lo que esperó hasta ese momento? No esperemos queridos hermanos llegar al límite de nuestra historia para acercarnos al Señor. Ahora es el momento ahora es el momento recuerden si comprendiéramos que es a Dios mismo que recibimos en la Eucaristía moriríamos de amor del gozo de saber que es Dios que está entrando en nuestras vidas para darnos la vida eterna. Vamos al tercer punto de nuestra lectura divina. Bien queridos hermanos vamos ahora a la oración. Fíjense bien vamos a tomar la oración de Santo Tomás que reparó o que lo acabó cuando se le pidió organizar la liturgia para esta solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo. Es una bella oración Y partiendo de esta oración, haremos la nuestra después. Escuchemos esta oración hermosa de Santo Tomás. Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto, verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Al juzgar de ti, se equivocan la vista, el tacto, el gusto, pero basta el oído para creer con firmeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. En la cruz se escondía solo la divinidad, pero aquí se esconde también la humanidad. Sin embargo, creo y confieso ambas cosas y pido lo que pidió aquel ladrón arrepentido. No veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios. Haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere y que te ame. Memorial de la muerte del Señor, pan vivo que das vida al hombre, concede a mi alma que de ti viva y que siempre saboree tu dulzura. Señor Jesús, pelícano bueno, límpiame a mí, inmundo con tu sangre, para que una sola gota puede liberarte de todos los crímenes al mundo entero. Jesús, a quien adoro, ahora veo oculto, te ruego que se cumpla lo que tanto ansío, que al mirar tu rostro cara a cara, sea yo feliz, viendo tu gloria. Amén. Hoy, Señor, venimos ante tu presencia dándote gracias, Señor, porque nos alimentas con tu cuerpo y con tu sangre. Gracias, Señor, porque eres el alimento, el viático de la vida eterna. Que podamos comprender que recibiéndote a ti tenemos la alegría, la alegría de la vida eterna. Alejanos de los pensamientos que nos pueden llevar a alejarnos de la Eucaristía. Ayúdanos a acercarnos a tu amor, a tu misericordia, que te recibamos siempre a ti, Señor Jesús, con un corazón limpio y puro. Que nos acerquemos al sacramento de la reconciliación para limpiar nuestro corazón. Y una vez limpio nuestro corazón, poder acercarnos a la Eucaristía. Que podamos comprender que tú eres el alimento de nuestra vida que necesitamos, Señor. Síguenos alimentando, fortalece nuestras vidas, fortalece nuestros corazones para acercarnos a tu misericordia siempre. Señor Jesús, que tu cuerpo y tu sangre sean para nosotros el manjar exquisito al que nunca le demos la espalda. Te presento a aquellos hermanos que, abandonando su fe, te han dado la espalda a ti, Señor. Que vuelvan a la casa, que vuelvan nuevamente al banquete eucarístico. Que se sienten a la mesa para comerte a ti, Señor, que es el alimento que nos fortalece. Que aquellos que están en debilidad, que están ahora alejados de la comunión, que se acerquen, Señor. Con un corazón bien dispuesto a recibirte, llenos de alegría. Bendícenos, santifícanos. Señor Jesús, también te presento la vida de los sacerdotes, de los obispos, para que sigamos adelante en esta tarea que nos has encomendado. Sobre todo, que seamos canales de misericordia, de tu gracia, de tu amor, en tu mano que damos. Y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, ya la oración vamos al último punto de nuestra letra de vida. Bien, queridos hermanos, ya hemos leído el texto. Ahora es hacia dónde nos lleva el texto, hacia dónde nos lleva la palabra. Pues bueno, ya cada uno ha meditado la palabra. Ya sabe que estamos celebrando hoy. Por lo tanto, por favor, no esperemos hasta el último momento para arrepentirnos. Si siempre lo vamos a hacer, hagamos la hora. Acerquémonos a la misericordia de Dios. Acerquémonos al banquete por excelencia que es el Señor Jesús. Si es necesario la confesión, por favor, hagámoslo para tener el corazón limpio y el corazón puro. Y acerquémonos así a la misericordia de Dios. Acerquémonos al amor de Dios que es infinito para cada uno de nosotros. Que este domingo lo primero que venga a nuestra mente es ir a la Eucaristía, acercarte al banquete eucarístico, comulgar, pero sobre todo la confesión. Si están dando la confesión en tu parroquia, pues confiésate y comulga. No esperemos para mañana. Siempre lo vas a hacer, por favor, siempre lo vamos a hacer. Así que, ¿para qué lo dejas para mañana? Hagámoslo ahora. Acerquémonos a la misericordia de Dios. Acerquémonos al misterio de amor que es Jesucristo, que se ha quedado en el banquete eucarístico para alimentarnos. Como dice la oración de Santo Tomás, ya le veremos cara a cara. Pero para eso necesitamos desde ya acercarnos al banquete eucarístico, alimentándonos y estar bien nutridos, bien fortalecidos y alimentados del Señor. Bendiciones para todos.